Muy buenas a todos, soy Traxium y ser bienvenidos una vez más a un vídeo, en este caso vamos a ver las características de Waking the Tiger, que es la segunda expansión de Ejército de Verón 4, que se lanzará el 8 de marzo a la par del parche 1.5. En este vídeo vamos a hablar del contenido de pago que tendremos acceso una vez hayamos adquirido la expansión. El contenido gratuito del parche lo comentaremos en otro vídeo. Waking the Tiger se centra en un área de la Segunda Guerra Mundial en la que todavía no se había profundizado mucho, concretamente es Asia, siendo China el mayor foco en la expansión, aunque Alemania y Japón también reciben sendas mejoras. Hay tres grandes facciones, los nacionalistas, con ellos tienes muchos enemigos y problemas, los japoneses están en tu frontera preparados para atacarte en tu momento de debilidad, los comunistas han creado una base en el corazón de tu país, los señores de la guerra han cortado las carreteras de la periferia y tendrás que perseguir la modernización de la nada. Deberás buscar aliados que te ayuden a sobrevivir las batallas que están por llegar. En segundo lugar, Manchukuo. Si juegas como Manchukuo serás un emperador, pero no serás libre. Los japoneses controlan tu país y dominan todo, pero tendrás que expulsarles y convertirte en lo que estás destinado a ser, emperador de toda China y reclamar el mandato celestial. Los comunistas. Acabas de empezar la... de completar, perdón, la gran marcha. La única posibilidad es empezar una guerra de guerrillas y esperar el momento adecuado para derrotar a los nacionalistas mediante una revuelta. Para llevar esto a cabo, se han añadido varias características nuevas. La primera es la lucha de poder, mediante la cual cualquiera de las tres facciones puede invertir poder en estados, ganándose el apoyo de los señores de la guerra, lo cual, eventualmente, determinará quién gobierna en China. Hay un camino más violento, llamado conflictos fronterizos, mediante los cuales los señores de la guerra pueden empezar no guerras totales, sino conflictos fronterizos, ganando territorio y quitándole bonus a las naciones. Alemania es el país más jugado del Jovey IV, pero no tenía un árbol de focos que lo reflejara, así que se ha expandido, básicamente dándole más opciones al jugador para llevar a cabo historias alternativas, como deponer a Hitler o, con el apoyo de uno de los generales de la Primera Guerra Mundial, comenzar una guerra civil contra los nazis para restaurar a la monarquía a su trono. También se han rehecho las partes navales y aéreas. El árbol de focos de Japón ha sido más radical, y al final ha sido totalmente destruido y rehecho de nuevo, añadiendo un montón de nuevas opciones y caminos, así como decisiones y proyectos únicos. No olvides echarle un vistazo. Por ejemplo, se han recreado también las decisiones históricas y los eventos de asaltos. Por ejemplo, el asalto de Mersel Kébib, la relocalización de la industria de la URSS, las tácticas de la guerra quemada, así como los discursos de Churchill y su influencia en el apoyo a la guerra de los americanos. Esto permite representar eventos como destruir el canal, reconstruirlo, sobrepasar la línea Maginot o construir un muro atlántico utilizando recursos. También podremos comenzar proyectos únicos a cambio de poder político y cumplir algunos requisitos. También hay dos nuevos recursos en la barra de arriba, estabilidad y apoyo a la guerra, que reemplazan la unidad nacional. El apoyo a la guerra refleja el apoyo real que hay en tu nación para la guerra, así que si quieres ir a la guerra tendrás que tenerlo lo más elevado posible. Es diferente en democracias y fascistas, ya que en las democracias empezará muy bajo, pero tiene el potencial para acabar siendo mucho más alto. La estabilidad refleja lo estable que es tu país y generalmente querrás que sea tan alto como sea posible, ya que te dará más beneficios. Con esta expansión se perseguía que los jugadores tuviesen más control sobre sus divisiones y sus líderes, así que se han añadido opciones para personalizar y mejorar a tus generales para los roles que quieras que tengan. Para los generales ahora hay cuatro tipos de rasgos. De personalidad, como por ejemplo políticamente conectado, que le permite ascender a un precio muy barato a cambio de ganar menos experiencia. Rasgos ganados, que son como los viejos y se ganarán en las batallas. Por ejemplo luchador en los bosques, al haber luchado en los bosques y que le permite ser mejor luchando en los bosques. En tercer lugar, los rasgos asignados, que se abren en una pestaña de información del general y los podremos comprar a cambio de puntos de comandante. Ahora veremos qué son los puntos de comandante. Tendrás que promocionar los rasgos de mariscal de campo de un general para que pueda acceder a mariscal de campo. Todos estos rasgos te dan beneficios o permiten el uso de nuevas habilidades para tus comandantes. Los mariscales de campo tienen un rol propio. En vez de ser simplemente mejores generales, ahora lideran grupos de ejércitos. Estos son agrupaciones de varios ejércitos, estando cada ejército liderado por un general diferente. El mariscal de campo está a cargo de todo el ejército y da bonus a todos los generales bajo su comando. El recurso llamado poder de comandante ha sido introducido y, como ya he mencionado antes, te va a permitir hacer nuevas cosas, como un ataque forzado, que será un ataque muy poderoso pero que tendrás muchas pérdidas. También puedes hacer defensas desesperadas, en las que tus soldados lo darán todo, y tienes opciones más situacionales como el uso de la artillería de asedio para ayudarte a atravesar posiciones muy fortificadas. Las tropas también se podrán aclimatar al duro clima en el que viven, reduciendo los modificadores negativos que percibían previamente y cambiando visualmente su contenido. Con la climatización completada, tus tropas tendrán la mitad de planización, aunque también se ha aumentado la dureza climática en general para compensar estos cambios. Y hay mucho más, como recoger el equipamiento del campo de batalla, se ha rehecho las unidades especiales, así como nueva música, arte y packs de unidades. Pero como este vídeo ha sido muy largo y me he dejado muchos detalles por el camino, os planteo un reto. Si llegamos a 40 me gustas, haré un directo analizando el detalle de cada novedad y las cosas que me he dejado. En cualquier caso, esto os puede servir perfectamente para tener una idea general de lo que trae la expansión, que yo creo que está bastante interesante. En cualquier caso, creo que Heroes of Iron, en este caso va por buen camino, pero bueno, ha tardado mucho tiempo en llegar a esta expansión. Así, simplemente, vamos a ver qué tal está esta expansión una vez llegue a Steam, la plataforma de Paradox, etc. Nada más, espero que os haya gustado, barra, sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Chao, chao.